Ojo con esto que os traemos hoy, porque es una herramienta para ocultar malware en la memoria VRAM de la tarjeta gráfica y ejecutarse desde allí, y se está vendiendo en un foro hacker de la Dark Web. Los ordenadores procesan los datos y ejecutan las aplicaciones en la memoria RAM del dispositivo, lo que comúnmente se denomina como memoria principal. Pero un dispositivo informático moderno usa diferentes tipos de memoria. Las memorias ROM, por ejemplo, son solo de lectura, algunas son reescribibles, y aunque se han dado casos de ROM infectadas, no sirven para ejecutar aplicaciones o almacenar datos en tiempo real. Tenemos también la memoria VRAM, llamada memoria gráfica o de vídeo, porque es la que usan principalmente las tarjetas gráficas y algunos portátiles en sus GPUs integradas. Esta memoria gráfica se emplea para almacenar las texturas y los datos que necesita la tarjeta de vídeo cuando se tienen que mostrar gráficos en pantalla. Desde un punto de vista técnico, su función es similar a la memoria RAM, y de hecho, muchos portátiles utilizan memoria RAM como memoria de vídeo, que es la memoria compartida o unificada. Pero aún así, resulta complicado ejecutar aplicaciones directamente en la memoria VRAM. Sin embargo, tal y como cuentan en Bleeping Computer, en un conocido foro hacker se está vendiendo una herramienta para esconder malware en la memoria VRAM de las tarjetas gráficas, y ya se han vendido varias copias. Según su creador, esta herramienta funciona reservando espacio de direccionamiento en el buffer de la memoria de la GPU y lo utiliza para almacenar el malware y ejecutarlo directamente desde ahí. Ha comprobado que funciona en la Radeon RX 5700 de AMD, así como en las GeForce GTX 740M de portátiles y en las 1650 de Nvidia, también con las GPUs integradas UHD 620 y 630 de Intel. La ventaja de utilizar este sistema es que los ciberdelincuentes saben que los antivirus solo arrastran la memoria RAM, no la VRAM, así que este malware podría pasar desapercibido y evitar casi todos los antivirus actuales. Ojo, no es el primer virus que funciona directamente en la GPU, ya que ha habido otro, siendo el más popular, el conocidísimo Jellyfish. Pero, según su autor, este nuevo malware es más sofisticado y más indetectable, por lo que no necesita acceder al espacio de trabajo del usuario en donde podría ser detectado y infectarnos desde la propia VRAM. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy, a ver si pronto los antivirus se ponen las pilas en este sentido, porque como veis, ya hay hackers y ciberdelincuentes que están utilizando la memoria VRAM para colar virus. Así que nada, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!